Muy buenas chavales, caramelo y estamos en... Tu madre esta tan gorda Uy, que coño Es eso, que es una pared Amigos, hubo un bug Que coño, uy estaba viendo Cositas de Lillo Juanto y ha saltado ahí Un virus, un virus es, unos virus es Vale, vamos a poner esta por aquí Para ver si cuando el tío salte Lo activa y se lo come bien gordo Vamos a esperar aquí abajo, eh La verdad, no se ni que he dicho, verdad Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a Rainbow Sixage, amiguitos Vamos a darle un poco de caña al Jueguito, let's go Amigos, let's go, vale, vamos a cerrar nosotros Esta puerta para acá Estamos solamente con Fenrir, los TS, activate Perfecto, tenemos tres códigos y activate Los códigos, ah, que claro, esta puerta Claro Amigos, claro Claro, desde aquí comunica directamente con abajo Claro, eh, muy bien ahora esta bomba, eh Está bastante bien, la verdad, estoy mirando, verdad Tu madre está tan gorda Literalmente tú, digo, vamos Lo sabía Me cago en ti, mira que lo sabía He visto un agujerito ahí, digo, no pasa nada Eh, tranquilito, eh Parse, tranquilito Vale, sigue, sigue Esto es abajo, ¿verdad? Al final necesitas tener cubiertas varias entradas Igualmente esta entrada es la de arriba del todo Esta es la de arriba del todo, no puede ser, ¿no? Ah, no, esta es la de arriba del todo Vale, me ha quedado aquí Esto le hay que hacerlo entero Pues, me parece bastante guapa ahora esta defensa, eh Me parece ahora esto bastante guapo, la verdad Están dentro ya Puede ser que estén dentro Vale, me parece una muy buena posición esta Pasa que esto le habría que hacer rontero Aguantamos para irnos solo Green ping 5 2 inside 3 inside Ok Matado amigo Good job Vale, claro Que han entrado directamente desde aquí Claro Pues bueno, le muestro la habilidad Cero, ¿no? Vamos a, vamos a, claro Para defender esto Uff Y además es una zona bastante bien defendible Hemos matado a dos personas Una, esa señora ahí con un 180 bien fresco Y vamos Fenrir a tope ¿Qué skin tengo en este, en el TS? Pues tengo bastante, la verdad Una ebulosa Azul Una ebulosita azul Ahí para los niños, para las niñas Que les gusta mucho que le ponga Que ponga esta skin Nebulosita azul Queda como el culo, ¿eh? Gente, nebulosa en esta skin Y gente, os lo juro No estaba preparado, ¿vale? De hecho he cerrado la pestaña Y era la única que tenía abierta Estaba viendo ahí Mientras encontraba partida y tal Pues ya, en los TS Aunque ahora está tardando muy poco en encontrar Entre partida y partida Pues bueno Me voy poniendo Algo de fondo Tenía puesta ahí una recopilación de IjoJuan Estaba viendo justamente ahora El El directo que hizo De Redfall Redfall Hace un par de semanas Esas cositas Vale Esta Aquí no, perdón Esta Acá Vale Cuidado, señor A ver, vamos a ver primero Vamos a verificar el mapa Un poco lajo ¿Qué pasa? No, qué raro Vale Y esto Vamos a quedar Guau, es que es muy grande El puto mapa, ¿eh? Gente, en este mapa Además me han dicho Que en ataque Caramelo Cógete un glitch Digo, hostia Podría estar Un glitch aquí Tantísimas Pasillos Exceptuando Este Todos los pasillos Son súper chiquititos O sea Pasillos o Vamos a poner este Acá En verdad Me podría quedar aquí Yo creo, ¿no? ¿Y este aquí? Sí, oye Pues no está nada mal Vamos a caer Medita con tres Una No se hace Dos Yo te me lo como Vale, esto ya no es Un pasillo largo Vale Desde aquí Tendría un triángulo No, tendría que Voy a pegar un salto, ¿eh? ¿Puedo saltar? Buah, sí puedo saltar Con un titán Se acaban de comer A uno de amarillas Se acaban de comer Otro amarillas Este es que no va Para ningún lado Ese de aquí Bueno, ese es para Me lleva Vamos a tirar ese Muerto Hay que aguantar un poquito Vale, tenemos que Rotar rápidamente Vale, uno está Justamente aquí Rotamos Dos allí, ¿eh? Muy buena Let's go Primer clutch Esto con el panito Fenrir Lo he dicho Tenía muy bien ubicado El último, tú Porque es que se estaba Comiendo esto de aquí Claro, es que han entrado Desde la puerta Ah, es que claro Hostia, acabo de verlo Mira, a ver si se da cuenta Gente No se ha visto Justamente En amarillas Ahora hay como una entrada Directa al punto O sea, no es como Un amarillas de antes Que va directamente A una habitación Y luego tal No, no, no Va directamente al punto Vale, vamos a jugar En ataque Perdón ¿Con quién? Una finca Venga, vamos a jugar Una finca Mientras Así polvaré un poco ¿Vale? Por hacerle las cosas diferentes Primer clutch Nuestro amigo El panita Y una gonne Había una gonne Y humo O cagadoras Había una cagadorita También, venga Está bien panita La verdad es que me lo comí entero A la llena Mira la llena Sí El que estaba detrás Mira Me ha fallado bastante Claro, el tío Ha disparado todo Bueno, ha disparado un poquito Se ha apretado a recargar Y me lo comí entero Han sido 3K Bueno, está muy bien Lo dicho, gente Hay que aprender Si viene el mapa este Es que tiene demasiadas cobertudes Demasiados Entresijos Tienen desagües huecos, tío Vale, ellos están En la zona de piano ¿Estras de nosotros? No Vale, vamos a entrar nosotros por aquí A ver Me gustaría entrar por otro lado ¿Vale? En un vídeo ya entré por aquí Vamos a entrar por otro lado ahora ¿Vale? Para que cada vez sea algo diferente Y así nos vayamos aprendiendo el mapa Esta creo que es la Tercera o cuarta partida Creo que es la cuarta partida Sí, porque ya llevo El primero lo ha subido El segundo y tercer vídeo Están en edición Así que esta es la cuarta vez Y prácticamente eso Estoy grabando todas las partidas que juego O sea, si no sale algo Ah, vuelvo a empezar Taca, 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 taca Vamos, ya he visto que la primera ronda Bueno, la ronda no ha sido mala igualmente Ha sido... Bueno, está muy bien igualmente Está muy bien Me ha aparecido desde aquí Vamos a ir desde... Desde amarillas igualmente Por variar un poquito, ¿sabéis? Aunque estos quieren ir desde aquí Vale Bueno, pues si quieren ir desde aquí Vayamos desde aquí Uy, no, 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 no Is clear line Next is clear Luego is clear Está todo limpio Vamos a estar en la hecha de defensa Vale Vamos a ir desde amarillas, ¿eh? Que estamos todos aquí apiñados Tío, lo he dicho No merece estar desde el mismo sitio Vale, Amaro ha muerto Pero Amaro estaba desde arriba Taca, 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 taca Taca, taca Vale, quedamos tres Vale En el momento que estén... Madre mía En el momento que estén pusheando Buah, a ver si me entero el mapa Es de aquí ya Mierda, he visto algo Corre, amigo Hay que ponerse a cuerpo primero Vale Tengo flashes, ¿verdad? Sí, tengo flashes ¿Qué es el Fentry? Tiene el tiempo para atrás Tú no vienes 40 segundos Hay tiempo de sol No viene el cabrón El TP por el Serax Esto no hay nada Aquí sí Vale Ah, que han abierto aquí Que han abierto el cemento aquí Para poder tener una buena visión Aquí tú puedes ar Sí, ¿no? Ay, qué pena, tío Qué pena Lo he hecho muy bien igualmente, tío Lo he hecho bastante bien Vale, sabía que Ferri estaba por esta zona Muy buena Han jugado los 5 dentro, eh, tío Los 5 dentro Uh, qué pena Realmente muy buena Muy buen intento, ¿verdad? Muy bien intentado Me he cargado a uno Y digo, vale Es que sé que el Ferri estaba ahí El Ferri no se quiere mover Porque el Ferri quiere probar el nuevo pelador Hay que pensar literalmente en todo Literal Hay que pensar en todo Ah, hemos hecho Uy, así un 4K Podría haber sido el ace aquí Nah, treme Punto Hace muy bien igualmente, gente Por eso de todo Ustedes sabéis que un like arriba siempre Siempre se agradece Oye, además que es bueno Que no digo por decir Se recomiendan bastante los vídeos Cuando hay buenos likes Así que Por mí Adelante, ¿vale? A más likes haya Pues más vídeos hay diariamente De momento está habiendo uno Bueno, de momento Lleva habiendo dos Durante un par de semanas Bueno, durante un tiempo Una semenilla o así Así que Podría haber más incluso Y voy a esperar justamente A que saque la nueva temporada Para empezar ya con las guías de nuevo ¿Vale? Como siempre Normal me pego durante De, digamos De Aaron Garage Si las temporadas duran 3 meses El primer mes O, sí El primer mes Mes y medio Me las pego Vamos haciendo gameplay Tal, lo de siempre Más guías Luego ya cuando falta Un mes O algo menos de un mes Ahí ya no subo guías Porque Como Tengo que esperar a que saquen Todo lo nuevo No voy a hacer cambios O guías de operadores O guías de algo Cuando sé que pueden cambiar ¿Sabes? O pueden variar No puedo ver nada De aquí, ¿verdad? No Y justo hasta aquí No Ah, lo he encontrado Pues por la cara Porque ni lo he visto Ay, vale Podría haber pillado una Spanx Bueno, está muy bien Eh, joder Lo he hecho muy bien, eh, tío Lo he hecho muy bien, la verdad Hay que ser humilde Pero también hay que ser realista La verdad Vale Vale, esto da directamente Hacia abajo Vale, vamos a tronar por aquí Es que el equipo ha muerto Muy rápido, eh Vale Han cerrado otras puertas Vale Vale, me gustaría tener algo Esto que he visto aquí es algo Sí, vale Atentos a mi timing Vamos a superar que están todas abajo Uy, qué pena, tío Qué penita Lo que pasa es que el Fucking La mierda de la Pain, tío Me jode entero O sea, la Pain De que yo le desmute Una mute entera ¿Quién de arriba? Es tú, vale Amigos, eso es la calle Estamos todos iguales Estamos más perdidos Buena No Muy buena Muy buena Buen busito de mis compas, eh He tirado Pues claro, tampoco sabía que eso de abajo Es ya con un solo doble Pensaba que tenía el mute ahí, pero no El mute estaba a la izquierda, mi tío Es lo que tiene, no sé Es el mapa Eh, tremendo De hecho, me gusta el mapa, eh Es muy lioso Es que, aparte de ser grandísimo Tiene demasiadas habitaciones Entresijos Recovecos Una locura La verdad es una locura de mapa Pero me gusta Like arriba ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo